deberías haber soltado antes pero no lo hiciste el problema es que ahora es más difícil podrías haber tomado aire y haber soltado apenas comienza la perturbación no que dejo que la perturbación comience y la sigo dejando que vaya que vaya no en vez de hacer este gesto interno de parar tomar aire y soltar y dejar que pase y no es que lo hago una vez puedo necesitar tomar el aire varias veces y hacer ese gesto entonces prefiero mantenerme aquí pensando y dejando que la energía sea de una bola grandota grandota cuando dejamos que la bola se haga grande como dejamos normalmente vamos a tener que hacer más esfuerzo para poder regresar al asiento de la conciencia ahora si estamos ejercitados y entrenados en cada vez que viene el sentir y cuando viene el sentir o sea la emoción está turbulenta puede ser cualquier cosa por lo general es miedo porque acá todos tenemos miedo acá el miedo es la emoción que más pulula que por lo general siempre está asociada con qué va a pasarme que será de mí está muy asociada al miedo también asociado al futuro como la culpa está muy asociada al presente y el pecado muy asociado al pasado sentirme erróneo el pecado si tomáramos conciencia de que ese miedo nos viene porque he perdido mi centro y he olvidado quién soy y tomáramos aire en ese momento y lo soltáramos y dejáramos que ese miedo nos atraviese y sentirlo a fondo todo sería mucho más fácil pero es que nosotros no lo hacemos no lo hacemos bueno a veces lo hacemos yo por ejemplo confieso que tengo días que lo hago más y días que no días que no como que bueno como que tengo cierto gustito cierto sabor en bueno mejor sentirme mal prefiero quiero sentirme bien pero bueno voy a disfrutar de sentirme mal un rato por eso este ejercicio no de estar en el asiento de la conciencia o como el curso de milagros le llama estar en el observador ecuánime o el tomador de decisiones bueno no importa el nombre en sí que le demos no sino que ese que se da cuenta es sumamente importante este ciclo de que hablamos es el tiempo que media entre el momento en que abandonamos nuestro asiento de la conciencia en el cual estamos claros hasta que logramos regresar a él este periodo de tiempo está determinado por la profundidad del bloqueo energético que causó la alteración inicial no es como decir que ante más grande o mayores el bloqueo que tenemos depende la la situación que o emoción que nos atraviesa y me salgo de mi asiento me salgo de mi centro más tiempo me va a llevar retornar hay emociones fíjense que con las que nosotros podemos ser fácilmente que nos damos cuenta enseguida y bueno son es cortito y ya está y la solté pero hay otras que no que no lleva tiempo por lo general son las más en las que estamos más intrincados son las más dolorosas una vez activado el bloqueo debe seguir su curso si no sueltas el bloqueo te absorbe entonces ya no eres libre estás atrapado en cuanto te caes del asiento de relativa claridad estás a merced de la energía alterada si ese bloqueo ha sido estimulado por una situación que tiene continuidad en el tiempo puede atraparte allí abajo durante mucho tiempo si se trata de un suceso pasajero y la energía liberada por el bloqueo se disipa pronto retornarás rápidamente el punto esencial es que nada de ello está ya bajo tu control lo perdiste y fíjense en que esto lo hemos experimentado todos capaz que bueno el que ya está en un camino de entrenamiento y está consciente no le pasa tanto pero el que no todavía no tiene el entrenamiento le cuesta más y el que bueno tiene cero cero entrenamiento y no está en absoluto en este camino lo único que dice que está ansioso o nervioso o que no lo puede controlar y por lo general terminamos recurriendo a algún medicamento ¿no? pastilla le llámesele aquí en el mundo que nos tomamos para que se nos pase para que se nos calme ¿no? y no solo lo que tiene que ver con lo psíquico con lo psiquiátrico o el sistema nervioso sino también con lo orgánico fisiológico de cualquier otro órgano ¿no? porque no todo nos pasa por el mismo lado hay personas que tienen más facilidad para bueno alterarse y sentir la alteración en todo el cuerpo como un nerviosismo que no lo pueden controlar y tiemblan ¿no? ya me sé le otros se descomponen del estómago otros no sé les agarra insomnio bueno cada uno se dispara para un lado diferente la energía ¿no? porque bueno a pesar de que todos somos el mismo como seres individuales funcionamos de una determinada manera entonces tenemos que descubrir ¿dónde está ese bloqueo? o sea ¿dónde más nos da la vida? ¿dónde más nos duele la vida? porque a todos nos duele en un lugar claro parece que que nos duele en el cuerpo ¿sí? unos van a decir a mí me duele en el corazón a mí me duele aquí a mí me duele ¿no? no sé hasta hay personas que les duele que se paralizan y no pueden avanzar en la vida ¿no? por eso esto es un campo muy amplio no podemos decir esto así 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 porque es algo que lo importante es detectar y darme cuenta de que mi energía está bloqueada y de que estoy alterado si no me percato de eso por eso es muy importante ¿no? y yo siempre se los digo ¿no? porque con esto del curso de milagros por lo general o cualquier otro camino espiritual porque también hay caminos espirituales inclusive hasta la práctica de la meditación muchas personas la usan para evadirse si yo uso cualquier camino espiritual o lo que sea y digo yo ahora voy a hacer esto para sentirme bien yo y para mejorarme yo como persona me va a llevar por caminos muy intrincados porque el ego siempre les digo va con nosotros nos acompaña en todo camino no vamos a lograr mucho vamos a lograr muy poco porque el ego es un gran juez que siempre nos va a acusar nos va a ponerle banquillo a los acusadores nos va a decir no, no, no todavía no estás lo suficientemente bien en cambio si sacamos de en medio a ese a ese juzgador o al narrador interno a este como un enano que tenemos adentro que no está todo el día con el martillo o la caña dándonos por eso fíjense en que en el curso de milagros hay una lección que dice me haré a un lado me haré a un lado porque acá el problema es que yo no me quiero correr del medio o sea yo quiero ser el que dirige la batuta lo quiero hacer por mi cuenta y fíjense en que la idea esta de separación de que ahora todos nos sentimos aquí en este mundo separado solo vulnerable y bueno como estamos es debido a una idea que surgió que dijo yo lo quiero hacer por mi cuenta es muy difícil poder diferenciar el sí mismo con mayúscula del sí mismo con minúscula nosotros hacemos un camino espiritual con el sí mismo con minúscula o sea de la mano del personaje y el personaje nos va a traer muchos problemas si no lo descubrimos por eso lleva mucho tiempo descubrir el personaje con el cual estoy atrapado en el cual estoy atrapado primero dame cuenta que estoy presentando un papel ¿sí? y hasta que no observe eso me va a llevar un tiempo y tengo que bueno ser amable porque no lo voy a soltar así como así a todo de a instantes de que cada vez que me siento alterado yo pueda hacer ese gesto interno de soltar eso no soy yo ahora si yo me identifico con eso o también acuso que me siento así por culpa de que también es lo normal acá otra vez caímos en la trampa y así estamos atrapados todo el tiempo una vez que se activó el bloqueo es como que se nos va de la mano ¿no? como no solté la energía me absorbió y entonces me siento atrapado fíjense en que esa sensación de sentirnos atrapados es lo normal aquí casi todos nos sentimos atrapados me caigo del asiento de la conciencia pierdo toda claridad la energía se altera y depende ¿no? del tipo de bloqueo puedo pasar más tiempo hasta que vuelvo al asiento o menos tiempo esta es la anatomía de la caída cuando estés en ese estado de alteración tu tendencia será actuar con el fin de intentar arreglar las cosas me siento alterado o digo tengo un lío un problema y la tendencia de todos nosotros es a arreglar a reparar la cosa pero como no tengo la claridad necesaria para ver lo que está pasando y lo único que quiero realmente es que se detenga la alteración fíjense en que es tal cual sucede me altero ¿sí? y quiero como estoy mal porque enseguida viene una voz que me dice que mal que estás está muy mal que estés mal encima porque ya el narrador arranca quiero que se me pase que se me pase entonces ¿qué hacemos? como tenemos un como dicen un cerebro instintivo todos echemos manos a nuestros instintos de supervivencia por ejemplo tal vez sientas que tienes que hacer algo drástico esto no pasa todo por ejemplo me llevo mal con mi marido lo que tengo que hacer es abandonarlo a este hago la valija y me voy bien vieron que cuando actuamos por impulso somos así yo me río porque ¿quién a quién no le pasa esto? ¿no? no lo que tengo que hacer es mudarme me tengo que mudar de esta ciudad o tengo problemas en el trabajo digo lo que tengo que hacer es dejar este trabajo porquería porque el problema es mi jefe o este trabajo es mi jefe lo que tengo lo que tengo es mi jefe